Mmm, ¿creíste que había vuelto a desaparecer? Pues... Mmm, más o menos. Nah, miren, sé que me ando pegando tremendas fantasmeadas y que todavía tengo pendientes los resúmenes del volumen 7 y 8 de Progressive y que dije que me iba a poner al día con un ideal ring, cuando la verdad es que todavía no termino de leer Mooncradle. Pero no me culpen y es que, sin hacer demasiado spoiler, Ronnie se mandó la de Asuna en Aincrad y como que me noqueó, weón. Entonces no es mi culpa. Es que Reki como que, no sé, viejo Reki como que se excita con el Kirito y no sé qué le pasa, weón. Pero bueno, basta de tanto hablar. Les dejo la promoción de siempre, ya saben, los rellenazos, y vamos a este video donde hacía lo maldito sin que nadie me lo pidiera. Se me ocurrió grabar este extracto de Sword Art Online Alicization Rising, cuando el Kirito Rubio se encuentra con la rubia creadora de conflictos y que se quedó AFK en la guerra. Si te interesa Sao desde los tecitos en el bosque hasta los ojos brillantes del prota, anda a Nación Sao. En este blog vas a encontrar desde soundtrack openings hasta juegos, sí, los juegos de Sao y el Night of Underworld, un juego creado por el equipo de Nación Sao. Así que de verdad, aprovecha esta oportunidad. Te dejo los links de su blog y de su página de Facebook en la descripción de este video. Sus cinco sentidos absorben los colores extendiéndose ante sus ojos. El murmullo del agua y la fragancia del momento causando un breve mareo. No había error en que estaban dentro de la torre. El mismo mármol blanco de los pisos anteriores se podía ver en la otra punta. Sin embargo, el espacioso suelo no estaba cubierto de piedra como en los otros pisos. En cambio, un grueso y cómodo césped se encontraba allí. Sacred flowers de diversos colores, aparentemente la fuente del olor, florecidas por todos lados. Lo que más les sorprendió fue una pequeña corriente que fluía a poca distancia. La superficie del agua brillaba con la luz. Los dos se situaron en un estrecho camino de ladrillos que salía desde la puerta, cortando el césped y continuaba en un puente de madera que cruzaba la pequeña corriente. Una pequeña colina apareció detrás de la corriente. El camino serpenteaba sobre el suelo inclinado con una abundancia de flores florecidas. Habiendo seguido el camino con la vista, Yuji obvió un solo árbol crecido en la cima. No era tan grande como un árbol. Él podía detectar hojas verde oscuro y pequeñas flores naranjas en forma de cruz sobre las estrechas ramas. La luz de Solus, entrando desde la ventana de la pared cerca del techo, precisamente llegaba a donde el árbol y las incontables flores brillaban como si estuvieran hechas de oro. Su cristalino y fino tronco también estaba bañado en la luz y brillaba. Y en su base, además, había un resplandor dorado deslumbrante. Y Yuji no escuchó el tranquilo sonido que salió desde su propia boca. Todos y cada uno de los pensamientos se paralizaron en cuanto vio a la chica sentada frente al tronco del árbol con los párpados cerrados. Como si ella fuera un fantasma nacido por la hermosa luz del sol que golpeaba el árbol, toda la figura de la chica estaba rodeada con luz dorada. La magnífica armadura que cubría la parte superior de su cuerpo y sus brazos era blanca con ornamentos dorados. Su larga falda era de un puro blanco con hilo dorado bordado en la tela, e incluso sus pulidas botas de cuero blanco reflectaban un brillo blanco inmaculado recibido de la luz del sol que le llegaba. Sin embargo, lo que más brillaba era su abundante, sinuoso y largo pelo. El pelo lacio que parecía oro fundido dibujaba un arco perfecto que fluía desde su pequeña cabeza hasta su cintura, creando una cascada de luz sublime. Un resplandor que veía prácticamente todos los días hace tiempo en el pasado. Él no conocía su valor ni su transitoriedad, tirando del pelo en broma y atando las ramas en el mismo. El brillo dorado, una representación de amistad, aspiración y un nebuloso afecto, se habían transformado en un simple día adquiriendo connotaciones de la debilidad de Yujiu, su fealdad y su cobardía. Y ese brillo que jamás debió haber vuelto a ver, estaba de nuevo a su alcance. Alice. Sin darse cuenta de la voz ronca que salía de su propia boca, Yujiu se tambaleó hacia adelante. Siguió el camino de ladrillos irregularmente y ni el refrescante aroma de las Sacred Flowers ni el sonido relajante del agua llegaban ya a la conciencia de Yujiu. Solo el calor de su mano sudorosa apretada en el pecho de su abrigo y la daga que parecía palpitar dentro de la tela parecían atar a Yujiu a este mundo. Cruzando el puente sobre el pequeño arroyo, acercándose a la pendiente, había menos de 20.000 hasta llegar a la cima de la colina. Cuando levantó la vista podía ver claramente que la cara de la chica levemente se inclinó hacia abajo. Ninguna emoción se mostraba en su blanca, prácticamente translucida piel. Ella solo permanecía en silencio con sus ojos cerrados. Su mente parecía a la deriva en el calor de la luz solar y el aroma de las flores. ¿Ella está dormida? Si me acerco un poco más ahora y logro clavar la daga en uno de esos dedos entrelazados en su regazo, ¿sería el final de todo? Cuando ese pensamiento cruzó la mente de Yujiu, la mano derecha de Alice se levantó sin sonido alguno y el corazón de Yujiu latió con fuerza mientras se detenía. Sus encantadores labios se movieron y una nostálgica voz salió. ¿Déjame descansar un rato más? Hacía tiempo que no había tan buen tiempo, así que me gustaría que dejaras a este pequeño tomar el sol un rato más. Sus párpados cubiertos por sus doradas pestañas suavemente se abrieron. Sus ojos azules, sin igual en el mundo, miraron directamente a Yujiu. Yujiu tuvo la visión de que la mirada de Alice se ablandaba y sonreía con sus labios. Sin embargo, el azul en sus lúcidos ojos no era el gentil color del cielo como lo fue una vez. Este era el color del hielo que había permanecido congelado por 10.000 años sin derretirse, sin importar cuánta luz lo bañara. Empalado por la mirada fría de ella hacia los intrusos, Yujiu no podía mover sus piernas. Como esperaba, la lucha era inevitable. Sé que muchos solamente han visto el anime, pero para que tengan una idea, estos 5 minutos que leí de la novela, en el anime se animaron en aproximadamente un minuto. Sí, un minuto. Lo fui a ver luego de grabar y editar, y esto también sirve para entender lo difícil que es adaptar una novela ligera al anime. Es decir, es inevitable que se pierda contenido. De hecho, me sirve a mí mismo para dejar de quejarme del buen A1 Pictures. Y ojo, ahí tienen varios videos míos en el canal viendo cómo me quejé de la última temporada de Alicization. En fin, a ver cuándo me pongo al día con lo que me queda de Progressive, y sigo con los videos de resúmenes, y me pongo a leer también Moon Cradle de nuevo, porque ya ni me acuerdo bien en qué quedé. En fin. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like. Así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces, así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.